Lo hicimos, ahora Lucy tiene el arte en su propia casa, Lucy choca los cinco Que increíble pintura con tapas, buen trabajo Lucy, adiós Estamos presentando Mr. Maker sobre ruedas Siga la paraeta mil pesito hermosa y bella dama, pero es por dos mil, aprovecha la promoción Mega Televisión Stream, muy buenas tardes Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al mundial Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia No apoye el delito, no compre televisión pirata, nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co Un mensaje de la Autoridad Nacional de Televisión Deliciosas, crocantes, sin colorantes ni sabores artificiales, son las craqueñas colombinas 100% Que rico nutrirse así, el sabor es infinito Postobon presenta su nueva Maxi Mini Vale los mismos 400 pesos de una Mini Pero trae mucho más contenido ¿Qué viene? Los mismos 400 pesos de una Mini, pero con 30% más de contenido Son las Maxi Mini de Postobon, Pepsi, Colombiana y 7up Sabor Maxi, a precio Mini Estamos cansados Que si quieres red Debes pagar el precio Que si quieres precio Debes renunciar a la red Por eso Construimos la red que te va a liberar Desde ahora Tienes lo que necesitas Y ya Somos Tigo Y estamos De tu lado No todo va a retornar igual La comida del domingo puede retornar el martes Las sonrisas van a retornar más grandes Y el cuidado con el planeta va a retornar más fuerte Mejores retornos van bien con una Coca-Cola retornable Esa que va y viene y que puede ser usada al menos 25 veces Porque cuida de tu bolsillo y del medio ambiente Ahora que muchas cosas van a retornar ¿Qué tal retornar en algo mejor?